¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Y empezamos con el primer clip del Tito Keny y es que al parecer se sacó un ace en el showmatch contra el equipo de pasa. Aquí tenemos las cuatro primeras kills y me han dicho que tengo que avanzar un poquito en el tiempo para ver la última porque no se la estaban regalando. Y aquí tenemos, chicos y chicas, el ace del francés. Vale, vamos a ver el siguiente clip. Mapa de Mirage. Esa... ¡Wow! Ya sé lo que va a hacer. Estaba clarísimo, chicos. Esta posición está muy, muy rota para hacer wallbang. Yo supongo que en Counter-Strike 2 no la han cambiado. Fijaros, tenemos la vista 3D para que veáis cómo es. Y es que es muy difícil hacer nada, tío. No tienes forma de cunterar, a no ser que dispares. Esa es la única manera. Jugar a un VP agresivo es muy divertido. Vamos a verlo. Matar primero. ¡Las y a correr! Ahí lo tenemos. Mata al de borracho. Al de plante. ¿Y dónde está el último? En apartamentos. Y se hace un 4K de locura. ¡Caché! Vamos a ver un mapa. Va 7-1 ganando aquí el titán colosal. A ver qué es lo que hace. Vale, lanza a humo y a espratear como un titán colosal. Muy buen transfer. Se lleva... ¡Uuuh! ¡Ojo! Pintaba peor la cosa. ¡Qué bien lo ha hecho! 1 vs 5 ace en level 10 de Faceit. ¡Full eco! Es una barbaridad, ¿eh? Ok, mata al primero. Mata al del plante. Tiene un O en monstruo. Lo mata. El de CT. A 6 de vida. Situación 1 para 1. Y se hace la quim. ¡Una barbaridad! Acabamos de... 4K y 1 vs 3. En el mismo clip. Falla el disparo. Está a 44 de vida. Mata primero. Al de corta. Aparece el refrag. El de banco. Y el de 6. Menudas 4. Hostia, se ha metido aquí el compañero. 1 vs 5 ninja de Fuse que nunca olvidaré. Vamos a verlo. Ok, se pone aquí a saltar como un titán. Se sube a la farola. O sea, supongo que han tomado medio y nadie va por CT. El que esté en la farola no se está enterando de nada. Típica ronda que ya dices, he ganado sí o sí. Y como vimos hace muy poquito tiempo, según plantas y defusas, el sonido del planta tapa el de defuse. Por lo tanto, como veis, están todos en el site y nadie se entera. Mamá. Colcera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mata al primero. Segundo de Nosecop. Pero qué barbaridad acabamos de ver. Joder. Ok. Vamos a ver, pasa ahora. Vamos a ver qué es lo que hace. Mata al de monstruo. Esa flash ha llegado tarde. Parece ser que es un ejecute. Supongo que hay mucha más gente por corta. Ah, no, pues por monstruo también. Mamá. Mamá. Cómo juegan el pilar, eh. Esta posición para un buen AWP está muy, muy, muy rota. Uno de los disparos más suertes que verás. ¿Cómo? ¿What? ¿Mata a tres? ¿Pero cómo? Creo que es la primera vez que veo algo similar. ¡Guau! En fin, chicos y chicas, vamos a la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Así juega el campeón del mundo de Valorant en Counter. Hay bustio. Va a fallar, va a fallar. ¡Ay! Ya van a empezar los memes. Van a empezar los memes. O sea, yo bustio, no sé qué videojuego jugaba antes, pero en Valorant, o sea, en Valorant, en Counter Strike, perdonad, iba un poco de lado. En mis 1200 horas no he visto nada similar con las gallinas. ¿Vale? Están jugando a las tres en raya. ¿Se pueden dar vueltas? Sí, esto lo hemos visto anteriormente, pero hacía mucho que no salía en el canal. Bueno, pues están un poco bailongas, ¿no? Eh, hace un no-scope al siguiente tío que veas. ¿Vale? No era como pensaba, la verdad. No es posible que seamos tan tontos. Porque si os leo la palabra me banean. Esperar al humo. Vale, le pone cámara rápida. Vale, dice que ha fallado. Ahí va otro. Ha fallado. Bueno, ahí va otro. Bueno. Eh... Eh... Vamos al siguiente clip, en fin. ¿Pensabais que el juego iba a salir? Vamos a ver. Se va a subir encima del mapa. A ver, el juego está aún... Tiene muchas texturas a arreglar, ya lo digo yo. Será algo de que irá volando por el mapa o algo así. Ahí lo tenemos. Eh... Os lo aseguro, chicos, que... No sé si será esta semana. Será la semana que viene. El 21 era optimista. Según el estado del juego. Que saliera en el cumpleaños tenía todo el sentido del mundo. Pero es que el juego aún necesita mucha optimización. Hemos visto esto en Nuke. En Italia también hay un montonazo. Y en muchos más mapas. Así que, por lo tanto, esperemos para que salga en el mejor estado posible. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, deseando que lo hayáis pasado bien. Y si ha sido así, realmente botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.